No hay retrasos en la entrega de Apoyo Prosa, así lo informó la presidenta del DIF Nayarit, Ana Lilia López de Sandoval. No es que no llegue, lo que pasa es que estamos haciéndolo con mucho cuidado. Yo me ha tocado ir casa por casa a entregar el producto, lo hemos entregado en tiempo y en forma y seguramente las que dicen que no ha llegado son las que están todavía en pre-lista. Actualmente se tiene un total de 30 mil familias afiliadas al Apoyo Prosa, más las que están todavía en revisión. No queremos entregarle a las personas y les quedó muy claro y por eso lo agradece mucho la gente de Prosa, que estamos haciéndolo con muchísimo cuidado para que ninguna familia que no la necesite, la tenga. Por último, la esposa del gobernador Roberto Sandoval dijo que a todos los afiliados a este programa que estén seguros que les llegará su apoyo. Únicamente decirles que tengan paciencia a la gente que falta porque estamos haciendo los estudios con mucho cuidado para que le llegue a toda la gente.